Hola, en este paquete que te llevé a tu casa debe de venir un papelito que se mira así. Este lo vamos a usar para aprender los sonidos de las letras, se llama sonidos iniciales en el programa de estrellita. Y este lo vamos a aprender a usar y lo puedes sacar para que así puedas ver los dibujitos que yo también te voy a enseñar. Ok, estos son los sonidos iniciales. Puedes decir sonidos iniciales. Ok, muy bien. Entonces te voy a mostrar el primer dibujito que vamos a aprender hoy. ¿Sabes qué animal es este? ¿Qué animalito es este? Sí, es un oso. ¿Puedes decir oso? Este es un oso. Entonces vamos a decir oso dos veces y luego vamos a aplicar tres veces. Eso vamos a decir así. Oso, oso. Ahora lo puedes hacer tú. Ok. Una, dos, tres. Oso, oso. Y el oso lo puedes ver aquí. Es el primer dibujito que tenemos. Ok. Ahora te voy a mostrar otro dibujito. ¿Sabes tú qué? ¿Sabes tú qué es esto? Sí, es un avión. Y con el avión vamos a hacer lo mismo. Vamos a decir avión dos veces y vamos a aplaudir tres veces. ¿Listo? Entonces vamos a decir avión, avión. ¿Y lo puedes hacer otra vez? Ok. Una, dos, tres. Avión. Avión. Muy bien. Ok. Y aquí puedes ver avión. Es el segundo dibujito que está aquí. Acá está el oso. Acá está el avión. Muy bien. El siguiente dibujito que te voy a enseñar es este de aquí. ¿Sabes qué es esto? Esto se llama imán. ¿Puedes decir imán? Imán. Muy bien. Y vamos a hacerlo igual. Vamos a decir imán dos veces y vamos a aplaudir tres veces. ¿Listo? Imán. Imán. Muy bien. Lo vamos a hacer otra vez. ¿Ok? Una, dos, tres. Imán. Imán. Muy bien. Y el imán es el tercer dibujito aquí. Aquí está el oso, el avión y el imán. Muy bien. Ok. Entonces cuando yo te enseñe los dibujos, te voy a decir qué es esto. Y tú me puedes decir oso, oso. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. Oso, oso. Muy bien. Ahora, ¿qué dibujo es este? El avión. Ok. Vamos a hacerlo como te enseñé. Avión, avión. Muy bien. Una vez más. Avión, avión. Buen trabajo. Ok. Ahora vamos a practicar con este último dibujito. Acuérdate, ¿qué es esto? Es un imán. Ok. Los imanes es una herramienta científica. Los usan los científicos para poder pegar ciertas cosas de metal. No todo lo de metal se pega ahí. Pero este es un imán. Ok. Entonces vamos a decir imán. Imán. Muy bien. Una vez más. Imán. Imán. Muy bien. Esos son los tres primeros dibujitos que te quería enseñar hoy. Puedes tú practicar en la casa y decirle a tu mami. Oso, oso. Oso. Avión. Avión. Imán. Imán. Así puedes practicar en la casa. Ok. Te veo mañana. Mañana te voy a enseñar más dibujitos. Bye, bye. Bye. Gracias.